qué tal aventureros como siempre muchas gracias por estar ahí muchas gracias por los likes sobre todo por comentar espero que os haya gustado el último vídeo porque son de estas veces que grabó un par de vídeos el mismo día y no sé qué decir de cómo ha aparecido el vídeo anterior de el manejo de indie y del látigo de indie el caso es que bueno sigo comprando cositas de indie por supuesto y por fin tengo pues la edición 4k steelbook de manera individual de las cuatro pelis de indie pues básicamente otro sacaeros de dinero y en este vídeo pues la vamos a ver así que nada vamos al lío empezamos ya y bienvenidos a indiana jones fortuna y gloria y bien aventureros al final esto es lo de siempre que sacan una mierda con la cara de indiana jones yo la voy a comprar y bueno la verdad que es que en 4k ya las tenía pero no de esta manera individual y de otra manera la edición antigua de 4k está metálica en blanco después es un tanto diferente pero ha habido mucha gente que no le ha gustado el formato con la carátula blanca de steelbook estas son más parecidas a las que había pero también son demasiado parecía el caso es que aquí tengo las cuatro de indiana jones hasta ahora ya mismo me falta la quinta en 4k que yo siempre digo si está bien que desde luego en beta y en vhs no tiene la calidad que deberían de tener el dvd ya le dio una gran calidad el blu ray quiero yo que no necesitan más calidad este tipo de películas sobre todo las primeras pero ya tenemos el 4k y hay que tenerlo no tengo reproductor todavía de 4k cuando bajen un poquito menos compraré pero sí que tengo la edición española aunque al final esto es como todos sacan una para toda europa y le cambian el cartoncito de atrás que lo ponen en castellano como podéis ver la voy a disparar ustedes están envueltas en plastiquito creo que traigan un poste y poquito más y lo de siempre lo que siempre nos quejamos los amantes del cine de las pelis de indy no trae ni un extra novedoso nuevo así que nada vamos a ver la la parte de adelante aquí vemos pues todos van a ser igual edición limitada tiene un poquito de reflejo porque tiene el plástico bueno vamos a abrirla no voy a cortar cuando hablo porque no debe ser muy complicado abrir el plástico este como podéis ver y vamos a ver luego lo recogeré para que no se engañen y a ver lo dicho no vemos aquí pues la parte de delante evidentemente pues raider de los está muy bien que no le hayan puesto indiana yo and the raiders of the lost ark está muy bien la película se concibió así y a mí me gusta más así pero una parte de adelante la tenemos aquí así pues el 4k ultra hd edición limitada y atrás pues tenemos pues la lo que es él el papel en castellano pero que se le puede quitar evidentemente pues hay que quitar solo para poder abrirla tendrá estos pequeños mocos parecen mocos lo que lo que le pone y está bien que le pongan poquito porque si no luego se quedan pegajosos no sé si se diferenciará hay mucho aquí lo podéis ver a mí no me gusta pero bueno como no hay otra manera pues es lo que hay y bueno vemos la parte de delante la textura está muy chula la verdad vemos la parte delante otra vez al completo vamos a ver la parte de atrás que prácticamente son todas parecidas cambiando pues lo que va a buscar indy aquí vemos el mapa mundi y el arca perdida y ahora la vamos a abrir y nos encontramos pues los las cositas está aquí que a mí no me gustan de bueno la abrimos y encontramos pues evidentemente los dos mismos dijo que tenemos en la edición y esto que lo vemos en blanco que no deja de ser pues un póster de la de la película bueno vamos a ver primero el póster el póster de en busca del arca perdida que está muy bien pero la verdad que tampoco no deja de ser pues un póster cito plegado en cuatro que al final se va a quedar dentro del dvd no va a salir de ahí del 4k perdón y poco más pero bueno un póster cito no está mal pero no no suple la necesidad de maestra y luego por la parte de dentro vamos a quitarlo los dvd bueno los dvd no los blue rey los 4k y por la parte de dentro vemos yo creo recordar que es la misma imagen que veíamos en el steelbook normal de blu-ray y para confirmarlo vamos a verlo vamos a ver si así o no pues si no lo voy a enseñar entera pero nos vemos ahí que indy digamos un poquito más baja de todas maneras cuando tenga todos los todos los blue rey todas las ediciones 4k vamos a hacer aquí una comparativa aquí no es dibujo un poquito más grande pero la verdad que es una pena porque ya que hacen una edición nueva de steelbook que menos que hagan pues un por lo menos el interior diferente no es lo único diferente que tiene que la imagen se ve un poquito mejor porque digamos está cogida además de más lejos lo de siempre la portada si está bastante bien pues es igual que la otra solo que bueno al final voy a hacer comparativa pues me hago comparativa por lo menos estas dos que son muy parecidas vemos la portada del 4k que la vemos prácticamente completa y la de la del blu-ray steelbook veis la gran diferencia no me quito del medio y veis la gran diferencia no indiana y lo bueno y los cazadores y los cazadores de la arca perdida indiana y los cazadores de los ar y raíz de los de los ar o sea ha mantenido la lo que el título original no como aquí que no lo tenía lo dicho la edición es preciosa por lo menos tiene algo diferente nos conformaremos con eso de que tiene como algo diferente que la portada está entera y la parte de dentro pues se ve un poquito mejor pues bien aventureros vamos allá con el templo maldito pues como siempre con el papelito por detrás pues indicando la bueno esto siempre es lo mismo y esto es las hipnosis aquí dicen steven spirit y john lucas te traen al héroe de acción de la saga de aventuras más famosas de todos los tiempos verdad desde luego y bueno he quitado el plástico antes de tiempo para que lo veáis en la otra la otra peli no he enseñado lo que es el lateral luego lo veremos todos juntos como podéis ver aquí y lo de si lo de siempre y hasta otra vez la voz como grabé dos vídeos seguido se me va la voz quitamos lo que es la pegatina moco vamos allá vamos a quitar la pegatina por aquí por aquí y lo bueno es que aquí vemos pues la portada clásica está genial y por detrás pues lo mismo mapa mundi y piedra sancara está bastante bien la abrimos vemos los cds que la verdad que son son una pena porque oye a odio que pongan los cds tan tan sosos que no los pongan a color no que no pongan una imagen de la peli que no pongan eso no me gusta nada y bueno vamos allá vamos a ver que trae el poste por aquí vamos bien el poste que será pues la misma imagen que hemos visto antes de de la película vamos a ver templo maldito y bueno mira poste diferente a la carátula está bastante bien el está este poste también me encanta no deja de ser otra obra maestra está brutal y por dentro en en la parte de dentro del steelbook pues vemos a indy en el puente a ver si se van esos reflejos a indy en el puente está bastante chulo perdonar los reflejos y las portadas son diferentes en la 4k tenemos el portadón maravilloso y en la blu-ray steelbook tenemos pues ésta no aquí así que las dos por indiana yo porque ya señalaban así las películas y bueno lo que se me olvidó enseñar en el arca perdida tranquilos ahora lo enseñaré es que en la parte de atrás pues de la nueva edición de las 4k vamos a ver el mapa mundo y las piedras sancaras pero lo que es en la parte de atrás del steelbook blu-ray vamos a ver pues esta escena la escena que vemos dentro y luego vamos a ver qué escena vienen dentro del del blu-ray y del 4k la verdad es que hay que decir que parece que son diferentes entonces la 4k la que estamos hablando hoy un poco lioso pero bueno la 4k vemos aquí que ya os he dicho la escena del puente y en la blu-ray steelbook vemos pues una escena del templo maldito cuando están en las vagonetas en las minas por lo menos tenemos algo diferente y eso siempre pues mola ya que estamos está yo creo que va a ser la más diferente de todas porque tenemos carátula diferente trasera diferente e interior diferente o sea que están bastante bastante bien y bueno me lo he preparado un poquito más para ir más rápido aquí vemos pues india gallón y la última más cruzada steelbook 4k siempre pues con estos 4k edición limitada pues es lo dicho sale en toda europa y pues cada país le ponen pues su papelito de de la parte de atrás pues diciéndote la signos y etcétera vemos es muy parecido al que le pusieron en las otras ediciones de blu-ray normal y aquí vemos la carátula en grande está genial ahora es preciosa y tiene una textura brutal por la parte de atrás el mapa mundi y el cáliz por supuesto y vemos la versión blu-ray aquí pues digamos pues otro tipo de póster no muy parecido pero evidentemente diferente oye pensaba yo que eran más parecidas y está bien pues por lo menos descubrir que no son exactamente iguales por la parte de atrás la verdad que me gustan más la parte de atrás de la de la versión blu-ray no de la 4k porque está en la 4k y esta es la blu-ray y hombre siempre tienen una escena de la peli está mucho mejor el caso es que por dentro pues volvemos a por dentro vemos el póster vamos a ver si el póster es diferente o no porque un póster muy icónico no debería ser diferente y si lo es oye me está cayendo la boca un poquito la edición yo pensaba que era todo un poquito más similar al otro vemos el otro póster de que se hizo muy popular presentando la última cruzada está bien está bien estoy bastante contento con él con el contenido y por detrás y por dentro de el steelbook pues vamos a ver que es una escena muy mítica padres e hijos amarrados en el castillo Grunwald y la otra parte pues oye aquí sí que es prácticamente igual sólo que la parte de la edición blu-ray que es está un poquito más oscura y más grande un poquito peor que esta la verdad que le gana la otra pero de calle vamos la verdad que está bastante bien es bastante diferente y bueno al final se me va a olvidar enseñaros la parte de atrás de lo que es en busca de la que ha perdido por delante por detrás con el arca y por detrás la blu-ray que también me gusta mucho más sobre todo esta escena de de la roca no está brutal la verdad que está genial pues vamos allá con la cadávera de cristal y bueno vamos allá indiana york and the kingdom of the crystal school el reino de la cadávera de cristal la puedes ver también aquí pues igual edición limitada no sé a cuántas unidades pero limitada cuando fui a comprarla esta la compré en el corte inglés cuando fui a comprarla me dijeron que sólo quedaban tres o sea que esperemos que no sean de estas cosas aunque me temo que sí que se van a ir revalorizando no va a pasar como la edición 4k en blanco que incluso he llegado a ver lengua la pop por 50 y 60 euros o sea casi la mitad de lo que me costó pero bueno le quitamos el papelito y vamos allá parte de adelante pues carátula normal póster normal de indiana john y la calavera de cristal eso sí digamos que se ve más grande vamos a ver la edición blu-ray pues un poquito más pequeño habéis visto un poquito más pequeño y del otro lado los personajes están en lado diferente es bueno aquí vemos el nombre abajo y aquí el nombre arriba yo creo que de esta manera en un vídeo más adelante viendo todas las ediciones y viendo las diferencias con más detenimiento y bueno la parte de atrás mapa mundi con calavera de cristal y parte de atrás una imagen muy icónica de la película me encanta esta imagen el profesor a tiempo parcial y por dentro vamos allá la abrimos vamos a ver el póster primero que el póster pues debería ser diferente lo mismo ayer de indiana john de pie vamos a ver si bueno que son los postres más conocidos de la calavera de cristal me ha gustado mucho que los postres sean diferentes no sé por qué tenía en la cabeza que los postres digamos el cárter normal el principal pero no y oye por lo menos eso es un aliciente que te lleva luego vamos a verlo por dentro pues por dentro tenemos la imagen mario el hijo e indy pues cuando están en la selva vamos a ver no recuerdo la imagen que tenía la de el estilo de blu-ray pues mira es diferente también qué contento estoy con este tipo de cosas porque las dos que son un poquito más parecidas bien un poquito más alejada y está bien se ve mejor bueno por aquí tenemos pues el momento de indy al principio en el hangar y aquí vemos pues otro momento diferente pues por lo menos mira son dos momentos diferentes de la película antes dicho el momento porque no me acordaba el nombre de irina espalco pero bueno el caso es que por lo menos son diferentes y eso siempre se agradece estoy bastante bien estoy bastante bien estoy bastante bien sí muchas gracias estoy contento con la compra steelbook a día de hoy pues no va de 30 euros que es más o menos lo que me ha costado cada una porque una me han costado 32 y otra me han costado 27 así que unos 30 euros por película merece la pena pues merece la pena si eres muy cafetero de indiana john porque evidentemente si es que vamos que no merecería la pena si tiene las películas ya en dvd que vale que vamos a ir un poquito más a blu-ray pero si tienes ya la película en blu-ray de verdad yo sinceramente no veo una gran necesidad de tenerla en 4k ahora si no tiene ninguna por cualquier motivo y te quiere esperar ya espérate a que salga la quinta parte yo espero que de esta edición en la quinta parte se saque una película sin tener que abusar otra vez de otra tirada especial de 4k pero bueno si lo hacen que por lo menos hagan un poquito diferente como ha sido en esta ocasión que por lo menos eso pues mira a los coleccionistas pues nos da un poquito más de vidilla aunque no se lo digáis a las distribuidoras las vamos a comprar de todas maneras pero bueno el caso es que cuál te ha gustado más y ya no te digo de película sino de carátula porque la verdad que la carátula de la calavera de cristal está impresionante bueno como todas las carátulas de Indy es que Drew Struzan por favor que no haya engañado y que esté haciendo el póster de la quinta nada aventureros lo dicho comentario de lo que queráis el like para que Indy se balancee y hasta el próximo vídeo os deseo a todos Fortuna y Gloria